Materiales para la toma de sangre La muestra de sangre nos permite, si está hecha en buenas condiciones, obtener un buen procesamiento en el laboratorio y un buen resultado. Para tener una buena muestra, la recomendación es trabajar con jeringas, preferentemente jeringas descartables de pequeño volumen, 5 centímetros cúbicos. Podemos utilizar agujas, de las agujas reutilizables, que requieren limpieza y desinfección entre animal y animal, o podemos utilizar agujas descartables, que esa es nuestra recomendación. Agujas 25-12, 30-12 o 35-12, según sangremos de coxígea o de yugular. Esto evita la transmisión de enfermedades que podemos llevar nosotros con nuestro trabajo de animal a animal. Para la remisión de las muestras, vamos a utilizar tubos de polietileno o de polimetilmetacrilato, o de vidrio, con tapones y rotulados. En esos rótulos debemos incluir los datos del animal al que hemos muestreado. Registramos en una planilla a tal fin, el dato del animal, el número que hemos asentado en el tubo, para su procesamiento al laboratorio y para que nos remitan el resultado. Utilizamos para eso también planillas oficiales o una planilla elaborada en la casa. Utilizamos algodón seco o algodón con alcohol para la limpieza y desinfección del lugar del sangrado. Es recomendable hacer esto para evitar alguna infección subsecuente. Vamos a hacer la demostración de la toma de muestra de sangre de vena coxígea en bovinos. Como ya les mostramos el material, vamos a utilizar una jeringa de 5 mililitros, también se puede usar de 3 o de 10. Necesitamos sacar unos 3 mililitros aproximadamente y en este caso una aguja 30-12. Para la toma de muestra es importante ubicar antes de pinchar, cuando uno es inexperto y está aprendiendo a sangrar, ubicar bien el lugar donde vamos a pinchar porque es un sangrado a ciegas. No se puede palpar la vena acá, sino que sabemos por dónde pasa la vena y la arteria y tenemos que pinchar en ese lugar. En este caso vamos a ver, estas protrusiones de acá son las uniones intervertebrales y si palpamos en el medio, vamos a palpar un pocito más blando que es el canal vertebral. En ese canal vertebral, entre las uniones vertebrales, es donde debemos pinchar. Generalmente se comienza de 3 espacios desde la base de la cola porque si se nos llega a hacer un hematoma acá, podemos irnos hacia más adelante sin colapsar la circulación hacia atrás para volver a tomar la muestra. Es importante despegar el émbolo de la jeringa para que se llene el cono de aire y nos indique que estamos en el canal vertebral de manera correcta. El bisel de la aguja, hay diferentes versiones, se puede utilizar apuntando hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante si pensamos que vamos a sacar de vena y agarramos de frente la circulación. En mi caso personal, prefiero usarlo de costado porque el bisel de la aguja es muy filoso y corta mucho cuando se mueve. Con 3 centímetros estamos bien. En ese caso sacamos de arteria, por eso queda sangrando y pasamos al tubito. Esta etapa hay que hacerla rápido para evitar que se coagule la sangre. El tubo tiene que ir identificado con número de tubo y después en la planilla se aclara el número de caravana del animal. Una de las maniobras que hacemos también en cabeza es el sangrado de vena yugular. Para el sangrado de vena yugular, precauciones, limpiamos y desinfectamos con algodón y alcohol. Vamos a tomar una muestra de la yugular, pero siempre la recomendación que les hacemos, tengan bien localizado el lugar, localícenlo primero visualmente, después palpenlo y recién ahí incidan con la aguja. No nos pongamos a pinchar a ciegas. Primera recomendación, masa muscular. Y donde se nos van los deditos hacia abajo, venimos duro con los músculos, donde se hunden los dedos es el límite dorsal del surco yugular. Eso nos permite tener una referencia. Va desde las ramas de la mandíbula hacia la entrada del tórax. ¿De acuerdo? Y sigue el sentido del cuello. Si ahora lo vemos, vamos a notar que engurgitado un poco con el cepo, tenemos un poquito ahí a la vista la yugular. Primera cuestión. Yo pellizco acá, fíjense. Eso no es la yugular. Eso son dos capas de cuero con dos capas de subcutáneo. Por lo tanto, imaginémonos que hay que atravesar la mitad de eso con la aguja. No piensen que está superficial y que hay que entrar en un ángulo muy agudo. Hay que entrar, les diría que a 45 grados prácticamente para perforar la yugular en un animal grande. Limpiamos a pelo y contrapelo con algodón y alcohol. Y peinamos el pelo. Observen que ya empezamos a notar que tenemos sangre ahí en la yugular. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a sangrar a tubo. Lo primero a tener en cuenta. Si yo quiero engurgitar, resulta práctico engurgitar con los tres dedos. El surco yugular es una concavidad. Ingurgitando con los tres dedos, clavando los tres dedos en el surco yugular, vamos a tener acumulación de sangre hacia adelante. Cuando tengamos bien acumulada sangre ahí, recién vamos a entrar. Para el sangrado, vamos a ir directamente el sangrado al tubo. Lo podemos hacer con jeringa. Sí, la colecta de sangre al tubo anda bastante bien. Ingurgitamos. ¿Lo tenés ahí, Mauro? Palpamos. Colocamos la aguja dentro del tubo para empujar con el tubo. Vamos a atravesar cuero. Esto es duro. Ahí ven, estamos llenando el tubo sin utilizar aguja. Cuando llenamos tres cuartos del tubo, está listo para enviar al laboratorio.